Sí, sí, anduvimos, hicimos un grupo de vecinos, nos juntamos un grupo de vecinos aquí y tomamos la decisión de hacer una junta vecinal porque el barrio ya hace como 10 o 12 años que no tiene una junta y entonces, viendo la problemática que hay en el barrio, la necesidad, dijimos, bueno, vamos a hacer una junta y bueno, estamos como única lista porque hemos recorrido el barrio hablando con los vecinos, haciendo el censo, tirándole la propuesta de que si querían formar otra lista o cosas así y los vecinos no quieren hacer lista pero están conformes con la lista que hay. Entonces, bueno, decidimos seguir y llegamos hasta acá. Siempre cuesta, ¿no?, que haya vecinos que se entusiamen en armar una comisión y todo eso. En este caso, ¿quiénes la acompañan por lo menos los principales cargos? Y estamos, bueno, quien les habla como presidenta, después está Mariela Álvarez como secretaria, Silvana Pérez como, digamos, Mariela como tesorera, o sea, secretaria y tesorera Silvana Pérez. Y después de ahí está otro chico, David Pichún, Ángela Quilodrán, Karina Urimán, toda gente del barrio, digamos, que también tienen necesidades pero bueno, decidieron acompañar la lista. ¿Cuáles son las máximas preocupaciones del barrio? Y bueno, si nos ponemos a ver, hay muchas, pero una de las principales que a mí me tiene, o sea, preocupada es un par de vecinos aquí que tenemos hacia mi espalda, una ampliación del barrio que se hizo y hace años, pero años que viven ahí, no tienen luz, no tienen agua, no tienen ningún servicio. ¿Es una pareja ancianita que alguna vez vinimos y hinchamos bastante también desde los medios para que le renueven la casa? Bueno, sí, no, pero yo te estoy hablando más al norte, o sea, es una ampliación del barrio que se hizo. La última toma que se hizo en la parte del río. Claro, sí, sí, o sea, eso es una ampliación que se hizo hace, no sé, más de 20 años, más, más hace que están ahí y no tienen ningún servicio. Y después acá hay problemas de que no hay cloaca, no hay, o sea, alumbrado público, poco, las calles están muy destrozadas, necesitamos otro... Gas natural tiene. Gas natural tampoco tenemos, o sea, en alguna parte, en esta parte, por ejemplo, donde estoy yo, sí. Hay una parte que sí, pero hay otra parte que no, no. Pato, y aquellos vecinos que necesitan a diario para todo, la garrafa de 10, la tienen que ir a buscar muy lejos, las traen algunas despensas del barrio, Copetel, ¿viene hasta aquí? Sí, el camión está viniendo los lunes, aquí en el centro comunitario, y no, no, hay vecinos que sí, que vienen un poquito lejos, pero no, casi, casi por lo general estamos todos medio cerca, así que... Entonces la oportunidad a partir de este domingo de los vecinos de nuclearse y empezar a pelear juntos para lograr soluciones. Sí, 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 nosotros necesitamos ahora el voto, digamos, del vecino, para ver que si podemos continuar con esto, de ahí en más, pensar a ver qué hacemos, por dónde arrancamos. ¿Estamos hablando de cerca de 4.000 vecinos aquí en el barrio San José? Sí, 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 más o menos sí. Pero bueno, yo sé que sí, que vamos a salir bien, y bueno, a partir de ahí, como te digo, ya empezaremos a ver qué empezamos a hacer. Bueno, me imagino que hicieron campaña, ya los vecinos la conocen a usted. Sí, sí, bueno, de conocerme me conocen, somos todos conocidos en el barrio. Pero hay que moverlos un domingo, ¿eh? Claro. Sí, 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 pero bueno, sí, yo sé que van a estar, sí, sí, sí. Tengo fe que van a estar. Tan mala no soy en el barrio, así que no creo que... ¿Hace cuánto que vive acá en el barrio? No, yo hace... no, yo hace 40 y... sí, 43 años más o menos, sí, sí. Pato, hemos visto muchos perros sueltos en la calle. ¿Van a hacer algo con eso? Y sí, ya te digo, una vez que seamos electos por los vecinos, ahí empezaremos a apuntar las cosas que tenemos que empezar a hacer en el barrio. Creo que hay un programa nacional ahora de castración, que es gratis para los vecinos, capaz quien se lo puede traer, ¿no? Estaría bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que a la gente le cuesta engancharse con ese tema, ¿viste? Le cuesta mucho, porque yo inclusive he hablado con vecinos aquí, que trataran de juntar una monedita, que se da poco y castrar el animalito, porque, mirá, fíjate, yo tengo acá, tengo tres bichitos que son rescatados de la calle, pero están todos castrados, están todos vacunados. Pero es gratis este programa, ¿eh? Ah, ah, sí, no, 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 no tenía... Pero se ve que es una preocupación de todo el barrio, ¿no? Muchos perros sueltos, ¿no? Y mucho, hay mucho, sí, sí, sí. ¿Con los chicos cómo están? Porque en algún momento hablamos con la médica, acá en el dispensario, dijo que le preocupaba que estaba entrando droga, el tema de se juntan a la noche a tomar, como en muchos otros barrios, ¿no? ¿A ustedes, como mujeres sobre todo, les preocupa esto? Y sí, sí, preocupa y duele mucho, porque ver chicos tan jovencitos, ¿viste?, que andan en este tema, es, no sé, me gustaría ver la posibilidad de hacer alguna cosa también con eso, ¿viste?, porque, no, no, te da pena. No sabes qué decir, ¿viste?, o sea, de ver chicos tan jovencitos, pibes tan... no. ¿Los vecinos se preocupan en mantener la costa del río limpia? Somos pocos, somos pocos. Nosotros rescatamos con mi familia... No se lo pregunto, porque acá tiene, acá frente a su casa, está cuidadito. Sí, no, bueno, nosotros con mi familia tratamos de rescatar ese pedacito que ven ahí atrás, porque era un depósito de basura eso. Y un día dijimos, bueno, vamos a rescatar lo que es la costa, porque encima, el basural de la orilla del río te trae muchos problemas con el tema de los bichitos, ¿viste?, así que, y bueno, ahí... ¿Tiene presencia de roedores en esta época? Sí, pero ahora no, o sea, no hemos visto, ¿viste?, pero sí, 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 sí. Me imagino la preocupación en el barrio es el gas natural, bueno, y el que no tiene gas envasado, aumentó ahora. ¿Lo trae Copetel al centro comunitario? Sí, 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 sí lo trae, sí, sí lo trae.